Nela, te vamos a dar una vela, con tu misma correa. Mejor que tú estés maledón, de yo no te vea. Un botellazo pa' tu almundazo, yo soy rico. Por eso te puedo, búscame un caso. Ahora es mi caso, que vine dándole atraso. Respete los rangos, ustedes lo que son es raso. Dema, es lo que usted tiene mucha. Dema, que es lo que usted me tiene a mí. Dema, ¿cuál es tu envidia? Ana, tú tienes fama. Te envidia el otro cuando se busca su lana. por eso yo prendí, prendí, prendí Likey